Último bloque amigos de Desayunos Informales, seguimos en vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 37 minutos. Lo decíamos anteriormente, una fecha importante es la de hoy, 4 de junio, Día Mundial de la Fertilidad. Y hay novedades en torno a este tema acá en nuestro país, porque a mediados de mayo, la justicia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a financiar en 24 horas la crioconservación de óvulos para una mujer de 36 años con diagnóstico de cáncer de mama. Y, bueno, próxima a comenzar un tratamiento oncológico que obviamente iba a postergar sus ansias de ser mamá. Y por eso se presentó un recurso de amparo que terminó con esta definición. La resolución judicial permitió que la paciente accediera a tener una cobertura para la preservación de su fertilidad y marca además, obviamente, un precedente para futuros casos. Este tipo de asistencia son muy costosas y por eso fue la presentación de este recurso que finalmente tiene esta resolución. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Dana Kimmelman, ginecóloga, especialista en ciencias reproductivas y oncofertilidad. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Buen día. Bueno, Dana, ¿cómo se llega a la presentación de este recurso de amparo? ¿Cómo fue el caso de esta mujer particularmente con el cual se sienta este precedente? ¿Se logra esta resolución judicial que, bueno, ordena a las autoridades sanitarias, al Fondo Nacional de Recursos a solventar este tratamiento de fertilidad para esta mujer que, bueno, iba a recibir este tratamiento oncológico? Bien. Voy un paso para atrás simplemente para los que no saben. Los tratamientos oncológicos han evolucionado mucho en los últimos años. Los pacientes sobreviven. La quimioterapia, la radioterapia y las cirugías específicas salvan vidas. Pero la quimioterapia tiene también efectos secundarios o efectos adversos que son los que no queremos que ocurran. Que es que además de matar las células del cáncer, matan otras células que las necesitamos después, como los óvulos. Las mujeres nacemos con el número de óvulos que tenemos para usar el resto de la vida y cuando hay alguna agresión que mata esos óvulos, no los recuperamos. Por eso es la necesidad de las pacientes, antes de someterse a un tratamiento oncológico, de proteger su fertilidad para poder conservar esa posibilidad de ser mamás si lo desean a futuro. En esta paciente puntualmente es una paciente con claros deseos de ser mamá, que de hecho era un plan que ella tenía para este año. Se enfrentó a este diagnóstico de un cáncer de mama, tuvo una derivación oportuna por su oncóloga tratante antes de iniciar el tratamiento, con la doctora Cecilia Castillo, y ahí hicimos el asesoramiento en cuanto a cómo ella podría proteger su fertilidad. El tema es que nosotros tenemos una ley vigente en nuestro país, la Ley de Reproducción Asistida 19.167, que es excelente, es una ley por la cual todos los uruguayos debemos estar agradecidos porque ha permitido a muchísimas familias la posibilidad de formar una familia, pero tiene algunos aspectos que hay que corregir, como por ejemplo la no cobertura de los tratamientos de preservación de fertilidad, porque como tú decías, son muy costosos y la mayoría de los pacientes que nosotros asesoramos previo al inicio de los tratamientos, como debe ser, no acceden a poder financiarlos y pagarlos. Por lo tanto, los asesoramos, les explicamos que existe esta posibilidad que está disponible en nuestro país, pero para poder acceder tienen que poder pagar, y la realidad es que la gran mayoría de la gente no puede. ¿Ustedes esperan que con esta resolución se siente un precedente para futuros casos? Nosotros esperamos que sí, por supuesto que nosotros no queremos judicializar los casos ni llevarlo a este lugar, pero cuando enfrentamos a la paciente y le explicamos que tiene que tener determinado punto de dinero para poder proteger su fertilidad, nosotros consideramos que esto debe ser parte de su tratamiento oncológico, así como tiene que hacer quimioterapia, tiene que poder proteger su fertilidad, ahí surge la necesidad o la idea de derivarla para pedir un recurso de amparo, apoyarla para que lo pueda hacer, y bueno, llevarlo a la justicia. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de estos, doctora? Bueno, aproximadamente 5.000 dólares, porque hay costos muy altos de medicación, y luego los costos del laboratorio, todas esas técnicas de medicina altamente especializadas son muy costosas. Claro, en el caso de los hombres, por ejemplo, que también pueden tener que someterse a tratamientos oncológicos, este tipo de cobertura sí está prevista para el tema de la fertilidad, porque son tratamientos no tan caros, ¿verdad? Bueno, en realidad hay algunas instituciones, como las instituciones públicas, el Hospital de Clínicas y ACE, tienen un convenio con el único banco de semen que hay en Uruguay, y estos pacientes sí tienen cobertura para la criopreservación de algunas muestras de semen y la conservación durante un año, y luego teniendo que pagar el almacenamiento a costos muy bajos, lo cual es maravilloso y realmente hay una gran diferencia en los costos de cada tratamiento, pero sí que marca como cierta diferencia, ¿no? Dana, vos planteabas que esto debería ser parte del tratamiento oncológico. ¿Ustedes lo recomiendan tanto para las mujeres que ya tienen planificado tener hijos como para quienes no se han planteado todavía si quieren hacerlo? Sí, la oncofertilidad sostiene que todo paciente oncológico antes de los 40 años debe recibir un asesoramiento adecuado respecto a lo que puede llegar a pasar con su futuro reproductivo. Hay pacientes que, por supuesto, ya completaron su familia y no tienen deseos de conservar o preservar o proteger su fertilidad, y sos absolutamente respetable, lo que no podemos hacer es privar a los pacientes del asesoramiento y explicarles lo que les puede pasar. Luego, el paciente, por supuesto, que decide lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Pero siempre, a cualquier paciente en edad reproductiva, debemos explicarle los riesgos que tiene su futuro reproductivo. Dana, ¿están pensando en hacer algún acercamiento a algún legislador como para ver si se puede introducir algún cambio en la ley vigente que permita que estos tratamientos sean incluidos dentro del tratamiento de la persona con cáncer? Sí. De hecho, por el Día de la Fertilidad, en junio, desde el año 2019, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana celebra la Semana de la Fertilidad donde se dan charlas informativas a médicos generales, ginecólogos y la población en general y a los pacientes, y este año nos enfocamos específicamente en los derechos reproductivos de los pacientes, en el acceso. En el año 2019, cuando se llevó a cabo la primera semana de fertilidad que fue considerada de interés ministerial, la sociedad presentó los aspectos que quedaron fuera de la cobertura que nos parecen muy relevantes incluir y estamos intentando también, dado estos amparos que se ganaron en el último mes, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho también nos está ayudando a pensar cómo podemos colaborar y cómo podemos hacer para incluir estas prestaciones en la normativa del Fondo Nacional de Recursos. Dana, ¿hay algún otro caso que esté en proceso también en este sentido? Bueno, en la semana pasada se ganó un caso muy importante de una paciente con un antecedente de cáncer de mama, una mutación genética que predispone a esta enfermedad con una carga genética muy importante en muchos antecedentes familiares. Es una paciente que ya había preservado su fertilidad, había hecho una conservación de ovocitos que lo había hecho por sus propios medios. Luego ahora es candidata a hacerse una fecundación in vitro porque tiene una esterilidad y nosotros le ofrecimos la posibilidad de hacer lo que se llama un estudio genético preimplantatorio. Esto quiere decir hacer la fecundación in vitro, fertilizar los óvulos con los espermatozoides de su pareja y una vez que los embriones llegan al día 5 de desarrollo, hacer una biopsia, extraer células de esos embriones para saber cuáles tienen esa mutación y cuáles no. De esta manera ella podría evitar seguir transmitiendo esta mutación que tanto dolor le ha traído a su familia a su descendencia, lo cual es muy importante. Esto se llama estudio genético preimplantatorio y también está incluido dentro de la ley pero está fuera de la normativa del Fondo Nacional de Recursos y del decreto que regula la ley. Entonces, bueno, también es un tratamiento que es sumamente costoso y lo llevamos a un recurso de amparo y se ganó este amparo, por lo cual también se condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a cubrir el 60% de este tratamiento. ¿En el caso...? Sí, perdón, adelante. No, que lo cual también pensamos que es súper importante este antecedente. Claro, en el caso de la primera paciente que mencionábamos de 36 años, ¿ya se cubrió ese costo, ya se comenzó con el tratamiento? Bueno, aún no han liberado la medicación, lo cual es algo que nos tiene un poco preocupados, pero va a ocurrir, los abogados están trabajando en que pase lo antes posible. Además, la paciente en el medio se operó, no estaba en condiciones de empezar, pero espero poder empezar hoy o mañana su tratamiento. Pero el plazo que les habían dado era de 24 horas, ¿no? O sea, en ese sentido no se estaba cumpliendo con esa disposición. Hay una atrás, hay una atrás. Dana, vos mencionabas recién que acá el tema de la información es fundamental, ¿no? Asesorar a los pacientes con este tema de la fertilidad y las posibilidades que existen con la normativa vigente. ¿Ustedes consideran que hay desinformación o falta de asesoramiento en muchos casos en esta materia? Sí, totalmente. Es una disciplina que es bastante nueva, o sea, que no es la idea juzgar a nadie. Muchas veces los oncólogos, sobre todo, están más enfocados en iniciar el tratamiento y salvarle la vida a los pacientes, lo cual está perfecto. Y hay como una, en el grupo con el que estamos trabajando en esta área, estamos intentando educar, entre comillas, y proporcionar información a todo el personal de salud de la importancia de una derivación oportuna. De hecho, el Hospital Pereira Rosel, por primera vez, a partir del día lunes, va a tener una policlínica de asesoramiento en oncofertilidad, donde le vamos a poder brindar asesoramiento a todas las pacientes que se atiendan en el Hospital de la Mujer Jóvenes. El Hospital Británico también incorporó una policlínica. De a poco se va generando conciencia, pero es un camino lento, falta mucho por hacer. Bien, a propósito, ya para cerrar, tú mencionabas, se va a realizar en la última semana del mes la semana de la fertilidad asistida en Uruguay, ¿verdad?, con estas charlas informativas y de asesoramiento. Sí, exacto. Desde el 21 al 25 se van a estar dando diferentes charlas, donde la idea es eso, es generar conciencia a pacientes, personas en general, médicos, todo el que quiera, son gratuitas, todo el que quiera informarse, están más que invitados. Lo pueden hacer, son en plataformas virtuales, ¿no? ¿Cómo pueden acceder? Son por Zoom, son por Zoom, sí. Bien, y para que la gente pueda acceder a las charlas, ¿cómo tienen que entrar en una página? En realidad en la página de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana está el link de acceso y ahí se registran y pueden entrar a todas las charlas. Perfecto. Dana Kimmelman, ginecóloga especialista en ciencias reproductivas y oncofertilidad, ha sido un gran placer, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Chau, chau, buen día. Chau. Bueno, seguimos adelante y hoy que es viernes...